Me conecté con su mirada y lo único que le dije fue quisiera yo poder entrar a esos ojos, entrar a esa ventana y realmente encontrarme no con tu parte mental, sino con tu parte emocional. ¿Qué necesito? Porque los amo tu naturaleza. Y pues me fui agachando, él se fue agachando y su mirada y la mía quedaron abajo, hacia mis pies o los tenis y dije, ok, decido caminar como tú. Hola, qué gusto tenerlos aquí en esta edición más como cada semana de la entrevista con Elio Serrera. Es un privilegio para mí tener un invitazo que, hay donde la ves, va a generar realmente furor. Alex Mora es licenciado de psicología organizacional, porque no hace ultramaratones, pero en algún momento, da conferencias, pero en algún momento él tiene una enorme conexión con los caballos y esta conexión con los caballos le ha hecho, le permite conocer, entender, sentir lo que está sintiendo. Me salí muy a de la micha, conocer, entender, sentir lo que está sintiendo el animal y desde ese nivel de empatía y de conexión, pues ayudarles, conectar, reeducarlos, salvarlos, rescatarlos, ayudarle a sus jinetes y a mí me parece extraordinario el don y el nivel de compromiso con el que él toma esto, en algún momento él entiende que para poder conectar con el animal tiene que conectar con la tierra y para poder conectar con la tierra y en congruencia, pues se quita los zapatos y no se los ha vuelto a poner en más de 10 meses. ¿Qué onda Alejandro? Privilegio, gracias por estar aquí Alex. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, por estar compartiendo en este espacio lo más importante que tenemos, que es nuestra historia de vida, nuestra huella que vamos a dejar en el mundo y pues hablando y compartiendo de lo más importante, mi gran amor y mi pasión por los caballos y sobre todo en motivar y inspirar a las futuras generaciones que vienen atrás de mí. Oye, pero estás muy cañón, o sea, hay algo que yo respeto mucho y es el nivel de compromiso, cuando la gente tiene una meta, tiene un sueño y hace lo que tiene que hacer, para mí es mi respeto, ¿no? Sí. El que en algún momento digas, a ver, conectarme con un animal implica conectar con la tierra y cómo me conecto con la tierra y te hago zapatos. Y entonces, madres, te los quitas y no te los has vuelto a poner en meses y no te los vas a volver a poner. No, realmente yo creo que esa ha sido la decisión más fuerte de toda mi vida. No lo dudo. Porque en el momento en que yo decidí que nunca más iba a volver a usar zapatos o tenis o cualquier cosa que me aislara de la tierra, yo dije, es para toda mi vida y así me voy a ir del mundo. Y precisamente cuando tomé la decisión fue cuando estaba yo enfrente de mi caballo y yo estaba con tenis, estaba regresando de entrenar y lo tomé, me puse enfrente de él, me conecté con su mirada y lo único que le dije fue quisiera yo poder entrar a esos ojos, entrar a esa ventana y realmente encontrarme no con tu parte mental, sino con tu parte emocional. ¿Qué necesito? Porque los amo tu naturaleza. Y pues me fui agachando, él se fue agachando y su mirada y la mía quedaron abajo, hacia mis pies o los tenis y dije, ok, decido caminar como tú. Nunca más voy a volver a usar tenis y me voy a conectar con la tierra. ¡Ay, qué bonito! Y pues como mi caballo nunca ha usado herraduras porque siempre he estado en contra de esa parte, yo dije, este es el camino, este es el camino y si siempre he buscado recuperar mi humanidad, mi naturaleza que hemos perdido, ahora es el momento. Entonces, ahí, en ese acto tan sublime y tan profundo, me quité los tenis y los echa a la basura y dije, aquí comienza mi nueva vida. ¡Qué rudo! Sí. ¡Qué rudo! Sí. Y han pasado entonces varios meses, nunca más te volviste a calzar y no lo harás, o lo que estoy entendiendo. Sí, no. Pero ya sí, ya corriste un ultramaratón así descalzo y ya vas por la vida normalito, así descalzo. Pues sí, ya realmente ya ahorita ya estoy completamente acostumbrado. El hecho de vivir descalzo, siempre que tengo la oportunidad de compartirlo, como en este momento, siempre digo, es un trabajo más social que físico. Porque no estamos acostumbrados a vernos descalzos. Claro, claro. Y en contextos, a veces cuando vas caminando por la calle, la gente tiene en cabeza que el estar descalzo es una situación de pobreza. O de calle, claro. O de calle, o de que te acaban de asaltar, o qué sé yo. Pero realmente, la riqueza está ahí justamente en vivir descalzo. ¿Por qué? Porque entre menos cosas tienes, más. Entre menos es más. Entonces, hemos perdido la simplicidad de las cosas. Hemos perdido la autenticidad. Hemos perdido nuestro origen, nuestras raíces. Entonces, si no fuera un tema de ciudad y fuera un contexto de estar en la playa, te verían normal. Pero como estás en una ciudad, empieza obviamente las etiquetas. El paradigma social se te va encima. Exacto. Me imagino que has tenido problemas en algunos lugares que no te dejan entrar o que te quieren sacar o algo seguro. Sí, claro, sí. He tenido varios sucesos en temas de estar descalzo, pero yo trato más bien de compartir mi historia y la gente que en su momento me ha dicho, oye, no puedes pasar, al día siguiente están conviviendo con mi caballo y están descalzos. O me dicen, ¿sabes qué? Yo quisiera estar como tú, pero no me atrevo. Tengo muchas cosas, miedos a estar descalzo, ¿no? Porque precisamente el símbolo son los tenis o son los zapatos, pero hay muchas cosas más profundas, cosas más fuertes que solo los zapatos. Sí, le estás gritando al mundo una verdad, una verdad de transformación más allá de aprender o de la logística de vivir sin zapatos. Estás vulnerable, estás vulnerable y dado que estás conectado a la tierra, realmente estás conociendo a la persona por lo que es, no por lo que aparenta ser, porque realmente el tener zapatos o tenis también es un motivo monetario, ¿no? Entonces, el quitarte todo es quitarte escudos, quitarte máscaras, quitarte todo. Exacto. Y con el tema de los animales, en este caso conmigo, que son los caballos, tu conexión es mucho más profunda porque estás conectado con seres que toda su vida y toda su existencia han estado descalzos. A ver, vamos hacia allá porque, digo, la verdad es que el tema de los zapatos es atamorboso, ¿no? Pero realmente no es lo que nos conecta hoy y en esta plática, sino justamente esta conexión que logras hacer con los animales, con los caballos y este grito tuyo de recuperemos nuestra humanidad, que me parece todavía más profundo inclusive que el conectar con un caballo. O sea, es que más profundo que conectar con el caballo es regresar a tu ser. Claro. ¿Qué te estabas fumando ese día? O sea, ¿de dónde vienes? Yo lo visualizo que de repente un día despiertas y digas, wow, soy Mr. Tulito y hablo con los caballos, ¿no? O sea, no es tu reseña, hacías alto, hacías equitación, ¿sabes? ¿De qué onda? ¿Qué pasó contigo? Mira, yo creo que toda mi vida desde que soy niño y tengo esta parte de estar consciente, yo creo que siempre me ha me ha provocado mucho revuelo el tema de la violencia, el tema de todo lo que duele, de todo lo que, de todo lo, la tristeza, temas de guerra, temas, este, completamente humanos, ¿no? y yo creo que mi caminar siempre ha sido desde el corazón, siempre ha sido de si esto no se maneja con amor, no lo hago, si esto va a ayudar a otras personas, ahí estaré, busco la manera siempre de estar apoyando, busco siempre la manera de estar ayudando, este, causas, y de hecho, mis carreras, lo que yo hago como deportista, nunca corro sin no tener una causa, sin no tener un objetivo que ayude a otras personas, ¿no? Entonces, realmente se ha habido, se ha ido orillando mi vida al mundo en el de realmente ¿qué estás buscando? ¿cuál es tu paso por la tierra? Lo que estás buscando te va a llevar realmente a tener una plenitud o una calidad de vida porque la calidad de vida a veces tenemos otro concepto completamente diferente de la calidad de vida y yo creo que desde mi experiencia la calidad de vida es precisamente recuperar o buscar tu lado humano, eso es porque finalmente al mundo llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Sí, pero te vas encuerando, o sea, también si vas encorado por la vida entiendo el mensaje pero vas a tener más problemas sin duda no, precisamente es ir recuperando lo que lo que has perdido y lo que tú has creído que eso es vivir. Sí, claro, las creencias que finalmente nos indoctrinan desde pequeños, ¿no? Hubiéramos nacido en otro país, en otro año, en otra cultura, tendríamos otra realidad, eso está claro, pero entonces el reconectar con la base, me quiero entonces entender, Alejandro, tú podrías ser muy feliz si de repente regresas a un estado, no sé, te vas a la África y encuentras la vida natural del ser humano y conectas ahí con la madre, o sea, ese podría ser un modelo de vida para ti. Pues mira, he estado en contextos así, de hecho, cuando yo descubro que mi conexión con los caballos era muy profunda, fue porque decidí vivir un mes dentro de un corral con 37 caballos en libertad. Ok. Estuve viviendo un mes dentro de un corral en una casa de campaña con mi guitarra, un sleeping, un camastro y fue todo. Y 37 animales a tu alrededor. 37 animales, un mes y estuve interactuando con ellos sin salir del corral por un mes y porque dije, bueno, realmente yo tengo que aprender a ser caballo primero para poder entender a los caballos y meterme a este mundo no verbal sino 100% corporal. A ver, déjame dar un poquito de contexto. En alguna época de tu vida tú hacías equitación, saltabas en este mundo además de la equitación mexicana que es un mundo muy fifí, bastante nefasto en la parte superficial. Es un mundo de cuánto vale mi caballo y de cuánto valen mis botas y de yo tengo más dinero que tú. Ah, pero yo soy más chingón porque salto tres centímetros más que tú y entonces es como muy fútil. Creo que los más auténticos de ese mundo y tengo amigos importantes que son ecuestres, pero creo que los más auténticos terminan siendo los caballerangos, los que realmente respiran y conectan, pero fuiste a ese mundo en algún momento, competías y en algún momento tu amor por los caballos te baja del albardón y entonces vamos a conectar con el animal y ahí empieza este apetito de conectar con el animal, ¿es correcto? Sí, bueno, ese episodio fue realmente a partir de un accidente que yo tuve. Ok. Tuve un accidente bastante fuerte, de hecho, pudo haber sido peor, pude haber, ahora sí que, haberse apagado mi vida ese día porque me regalaron una yegua, uno de mis patrocinadores me regaló una yegua, me dijo ve a mi rancho, escoge el caballo que tú quieras y como parte de lo que yo hago por ti y ve a ese lugar y escoge el caballo que tú quieras, hay como 30, 40 caballos, entonces llego y esa yegua me elige a mí porque se viene caminando hacia mí y yo dije ok, no hay duda, bienvenida a mi vida, me la llevo al lugar donde yo montaba y yo sin conocer la naturaleza de los caballos, sin conocer su parte emocional, me voy al bosque y la yegua empieza a infartarse y en ese momento de desesperación de que ver que la yegua se estaba infartando, ella se tira al piso, yo estaba en shock porque no sabía qué hacer, ella se levanta, yo la abrazo del cuello y ella se va de frente y nos vamos a un barranco y lo único que yo recuerdo porque yo desperté una semana después en el hospital es yo iba en el aire girando con la yegua y yo nada más escuchaba como ella iba relinchando y yo nada más iba como cuando vas en un juego mecánico de montaña rusa o en la ruleta y lo único que escuché fue como ella cae en el río en el agua y yo quedo en un árbol y esto lo sé porque la gente que me fue a rescatar y ahí fue cuando yo dije estoy arriba de algo que yo no conozco, estoy conviviendo con seres que no conozco lo único que yo hago es estar arriba como un desconocido pero realmente si yo hubiera conocido la naturaleza del caballo y más más allá la parte emocional quizá yo pude haber hecho algo antes y eso me llevó al a partir de este momento dejo de saltar a partir de este momento mi camino con los caballos va a ser soy un amigo de los caballos soy uno más de la manada entonces ahí fue cuando yo dejé la parte deportiva de saltar con los caballos y convertirme en un caballo y yo creo que pues no sé quizá lo único que me hace falta ahorita es relinchar porque corro con ellos como estar en manada conozco muy bien sus expresiones sé perfectamente cuando están están fastidiados cuando están tristes conozco perfectamente a mi caballo y los que están en manada con él que déjame entender para que tú tuvieras un patrocinador que te dijera ve al rancho y escoge un animal es que tú ya tenías un nivel competitivo significativo no hay mucha gente que tenga un patrocinador que le diga ahí te regalo el caballo o sea ya estabas no sé cuánto saltabas ni en qué circuitos pero ya estabas en un tema casi profesional por lo que estoy entendiendo y entonces este episodio marca tu vida dices me bajo el caballo o sea estamos entendiendo que Alex es un tema de toma decisiones de ahorita y ya me bajo el caballo y ahora en mis zapatos y a ver con qué nos sale después pero bueno en ese momento dices mi conexión con mi mundo de caballos tiene que ser otro y asumo que para entenderlo tengo que ser un poco caballo así es antes de continuar qué le pasó a la yegua pues dejó de existir sí dejó de existir y pues sí realmente fue para mí pues sí un trauma un trauma porque dejé de ahí dejé de montar yo creo que como año y medio y vuelvo a regresar pero vuelvo a regresar de esta manera a meterme a los corrales acariciarlos tratar de interpretar lo que sus movimientos sus orejas sus ojos sus manos sus patas lo que me indicaban fue todo empírico autodidacta o hay digamos yo lo poquito que viví del mundo de la equitación es que digamos que hay los técnicos los que sí le saben y los que dicen y los que sí le saben leen y entonces te explican que el caballo pues ha sido una presa y que tú eres un depredador y no los que sí le saben a ver sus orejas te dicen si están enojados o si no están enojados o sea hay como una parte de técnica que se puede aprender pero esto que tú tienes con ellos ¿se puede aprender? ¿la técnica o es? mira precisamente has llegado a un punto muy muy importante donde me han dicho ¿por qué no das cursos? ¿por qué por qué no desarrollas una secuencia de talleres? y ahí es donde yo abro mi corazón y les digo porque esto no no es entendible esto es solo de contemplarlo porque yo no te puedo dar una metodología de cómo cómo correr al lado de un caballo porque es es tu parte más profunda es tu es tu conexión y ahí no puedes tú tener un guión de paso número uno tienes que sacarlo de la caballeriza paso número dos no porque es así como tú me puedes ver corriendo al lado de un caballo en completa libertad lo que tú vivas al momento de entrar al corral con el caballo va a ser totalmente distinto porque es tu corazón conectado al caballo entonces hay una ciencia que es la etología que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales pero esto va mucho más allá esto es algo más profundo esto no es del condicionamiento en los perros esto o sea va más allá pero dime porfa que si hay forma de aprender te decía yo fuera del aire les comparto que de repente una de mis metas fue conectar con un animal o sea yo quiero tener un caballo y quiero me prometí a mí mismo que un día me voy a dormir en su panza así que va a estar acostadito y entonces empecé a investigar la doma india y empecé a investigar o sea dime que se puede aprender por favor yo creo que la respuesta es lo vas a lograr cuando tú seas libre cuando realmente tu corazón tenga libertad ahí es el momento en cuando tú vas a conectar con los caballos porque lo único que vas a hacer es vas a seguir dando vueltas en el mismo lugar y quizá puedas lograrlo pero el caballo no va a estar conectado contigo porque lo que tú más necesitas es recuperar tu libertad puede ser que aprenda yo a hacer que el caballo confíe en mí y me permita estar acostado pero de ahí a que conecte profundamente con mi alma hay un paso hay una distancia claro son cosas totalmente diferentes o sea yo te puedo decir sabes que si lo vamos a hacer es más vamos y lo vas a hacer pero realmente observas al caballo la expresión del caballo y es no estoy a gusto o sea estoy obligado a hacerlo porque la expresión de los caballos la naturaleza del caballo es muy exacta yo he observado muchos caballos muchos caballos en competencia muchos caballos en la calle y pareciera que es como por favor diles que es lo que me está pasando y claro que se puede hacer pero realmente estás libre tú porque para poder llegar a esa profundidad con los caballos y no te estoy diciendo tienes que estar como yo vivir descalzo porque cada uno tiene un proceso muy diferente un camino distinto pero el camino del corazón ese sí es hay que abrirlo es un poco lo que me prometí en algún momento y a mi esposa cuando dije quiero tener esa relación con un caballo no necesariamente es aprender a domarlo para que me permita acostarme encima de él no es quiero conectar con un animal inteligente sensible o sea es impresionante ese tamaño y esa majestuosidad pero alcanzan a darse cuenta cuando tienen un mosquito en la pompica son sensibilisísimos y lo que sí he aprendido es que el caballo te siente te percibe y muchas cosas te las permite o no hasta que lo sometes claro entonces mi intención es justo conectar desde el amor conectar sin riendas conectar sin espuelas conectar sin bocado que se me hace una salvajada claro que hasta yo brinco si me pones un pinche pellizco hasta yo brinco lo que digas el animal le está doliendo pero entonces estamos hablando de lo mismo de conectar la energía claro pero si es aprendible si lo podemos desarrollar y aprender y enseñar mira los caballos son 100% sensibilidad si tú llegas con autoridad con los caballos ya estás perdido cuando tú te metes a un corral con caballos en libertad tú tienes que llegar libre y si no llegas con libertad de tu corazón ellos se encargan de sanar restaurar y ayudarte a esa libertad pero para poder llegar ahí necesitas romper y tirar a la basura todo lo que has venido cargando porque desde el momento en que tú te metes al corral pasas a ser parte de esa manada de esa naturaleza y ahí te aceptan o te rechazan y te aceptan o te rechazan y muchas veces el rechazo lo conviertes tú en etiqueta son agresivos ten cuidado ese caballo patea ese caballo muerde pero lo único que te está diciendo el caballo es despierta las cosas aquí así no funcionan porque a mí muchas veces me dicen oye Alex ¿por qué conoces muy rápido a las personas? ¿por qué hablan? ¿por qué convivo con seres que no hablan que solo es corporal? entonces cuando estoy con gente con humanos que sí hablan y que sí se mueven detectas más rápido todo porque lees el lenguaje corporal además estoy con seres que son 100% amor y son seres 100% sensibles entonces muchas veces no hay necesidad de que los toques para que ellos se den cuenta con qué intención vas ahí me dicen ¿entrenas con tu caballo? no, no entreno si entrenara no logro la conexión que tengo con él yo juego y es muy diferente yo soy parte de él él es parte de mi vida yo entro al corral y estoy 100% en libertad yo corro en libertad yo no entreno yo no tengo un sistema de emprendimiento con el caballo ¿quieres estar arriba? ¿por qué? ¿qué te mueve o qué te hace sentir el hecho de estar arriba de un caballo? ¿dominio? ¿autoridad? ¿ego? claro, todo eso claro, claro lo más increíble cuando estás arriba y estás con la parte 100% del corazón y la parte de sensibilidad en su máximo esplendor es un regalo de verdad es un regalo pero no duras mucho tiempo porque cuando el caballo permite que tú estés arriba de él y tú siendo libre no quieres ya no quieres por eso mi decisión de no volver a montar porque yo amo a los caballos desde su libertad desde verlos en su en su belleza en su armonía en su contexto y para aprender para poder llegar a estar arriba primero tienes que aprender a estar abajo y esto la naturaleza de los caballos cuando lo llevas a la parte profesional a la parte tu desarrollo tu desarrollo humano tienes a los mejores maestros tienes a los mejores maestros de vida porque tan solo trabaja desde la libertad no forces nada trabaja desde la libertad confía claro establezco un liderazgo con ellos y es un liderazgo muy profundo pero es un liderazgo corporal no es verbal y el caballo no lo puedes engañar a las personas te muestra claro entonces imagínate qué tan obstaculizados estamos en el tema de la conexión que puedes tener con otras personas o de establecer un liderazgo con un equipo o con otra persona y tú estás tapado estás obstaculizado entonces cómo cómo pretendes o cómo quieres tener conexión con el grupo que tienes a tu cargo si tú no tienes libertad por eso por eso la gente conecta en redes con gente muy sencilla con videos orgánicos con gente que es que no trata de parecer otra cosa más que lo que es te muestras cómo eres así es y eso la gente lo premia con la con la conexión llegaremos ahí pero regresemos a este tema de un día te metes un mes entero a convivir con los caballos entonces ahí duermes ahí bebes ahí defecas ahí vives como un caballo más sí un mes aprendiste a hacer caballo y cómo cómo seas cómo se es caballo cómo cómo aprendes a hacer caballo pues mira la verdad cuando pasó todo ese tiempo sí fue un proceso de adaptación nuevamente pero llegué o regresé al mundo con una mentalidad completamente distinta más protección hacia hacia el espíritu de los caballos más a defender todo el tiempo su libertad porque yo también estaba en ese proceso yo también eh he tenido o o venía arrastrando en mi vida cosas que me han marcado que me habían marcado etiquetas desde niño eh y mi historia siempre se ha basado en esa en esa perseverancia en esa en esa lucha por mi libertad ahora que que estoy con los caballos y convivo y estoy en libertad puedo decir estoy en el camino de la plenitud porque realmente ellos han sido mis terapeutas ellos han sido mis grandes maestros de vida entonces una vez que salgo de ese mes como un retiro un gran regalo que yo tuve de la vida de estar con los caballos un mes regreso y y me doy cuenta que lo único que que tengo que buscar por mi paso aquí en la tierra es dar amor es lo único que yo voy a hacer dar amor y y dejar mi historia para que motive e inspire a otras personas a seguir en el amor porque yo creo que mi mi justificar mi existencia en el mundo es precisamente porque de niño me pusieron enfrente de los ojos de un caballo y yo creo que en el momento en que que mi voz se apague para siempre yo creo que ahí es cuando voy a decir gracias por haber llegado al mundo voy a ser eterno por haberme quedado en el corazón de tantas personas y de tantos caballos está muy padre está muy bonito y te emocionas al decirlo y lo valoro lo valoro mucho lo comparto porque más nos emocionas me emociona seguramente la gente que nos está viendo pues conecta con esa con esa sensibilidad déjame respirar y y cambiar el sentido de la entrevista hoy te dedicas a sanar caballos te dedicas profesionalmente este conocimiento esta conexión has aprendido a monetizarlo si alguien tiene un caballo lastimado loco este traumado ya sabes que los que les pegaron que los lastimaron que que les truenan la cabeza parte de tu práctica es ese ese ser que habla con los caballos los entiendes y lo cobras eso de eso vives pues mira realmente es muy es muy complicada esta parte porque no me gusta no me gusta lucrar con lo que me ha venido a dar vida a mí realmente utilizar a los caballos para para obtener una una economía va va en contra de mi filosofía de vida no pero si le sabes pues este y le ayudas al caballo no o sea no no lucras por por curarlo este me han invitado a muchos lugares y siempre siempre les digo pues es que como como cobras eso como cobras o sea estoy estoy ayudando al caballo a entenderte estoy estoy resolviendo un problema más tuyo que del caballo pero por el bien del caballo porque siempre cóbrale al jinete pues pero ama al caballo pero cóbrale al jinete porque si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo o sea los caballos lastimados traumados es porque atrás hay un jinete exigente o loco o inculto o ignorante que quiere lograr algo que no sabe ni por qué lo quiere lograr a lo mejor es por ego pero lo quiere lograr a fuerzas y entonces es mételo y mételo la pierna y mételo el fuete y bueno es lo que les enseñan también ese es el camino y es un poco cuando cambias de contexto pues si tú ves los problemas de un niño yo te puedo decir los problemas del padre normalmente la psicología infantil tiene que ver con traer a tu papá a ver qué te está haciendo claro porque es un la conducta del niño es reflejo de algo del padre me imagino que el caballo es igual el caballo no hay caballos problema no hay caballos locos no hay caballos agresivos hay gente loca y agresiva entonces el caballo lo único que está haciendo es efectivamente reflejar y pedir ese auxilio de lo que está viviendo con el que se dice ser su dueño entonces cuando yo llego a un lugar y me dicen es que este caballo muerde lo único que hago es voltear a ver quién es el dueño este caballo patea quién es el dueño porque sí realmente hay un hay un espejo en eso pero el caballo lo único que está haciendo es el caballo ayúdame 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 en su hábitat natural los caballos muerden y patean sí pero no es no es un tema de agresividad es un tema de de establecer una jerarquía o sea establecen ellos su jerarquía sus 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 movimientos su estructura y vuelve la calma la vuelve la tranquilidad cuando cuando un caballo realmente se te viene encima te te muerde te patea tuvieron que que haber pasado muchísimas cosas antes de que el caballo llegara a una mordida o una patada tuvieron que haber muchas señales que tú no fuiste sensible para detectar para cuando un caballo avienta las orejas para atrás y y enseña los dientes el caballo te mandó muchas señales antes de eso de que está enojado o de que está miedoso exacto desde el momento en cómo llegas y te acercas el caballo ya sabe con qué intención y efectivamente como como son caballos y son imponentes y son enormes tenemos nosotros la idea de que es es dominio o sea tienes que agarrarlo y tienes que porque inclusive hasta escuchas no este los las palabras que te dan cuando estás arriba no y no tú tienes que y muéstrate y fuerte y que dale y esto y muéstrale tu liderazgo que él sepa quién manda y el caballo es todo lo contrario o sea cuando yo las veces pocas veces que he vuelto a montar y ha sido de tres segundos y me bajo diría yo bueno puedo galopar con mi caballo en libertad sin ningún problema pero digo para qué prefiero mejor tenerlo abajo correr al lado de él en completa libertad escuchar su respiración que va al lado de la mía que va galopando al lado mío y yo voy corriendo él descalzo sin herraduras y yo descalzo eso es eso es mucho más hermoso que estar arriba con una silla con un bocado con esto o sea un tema el caballo no disfruta o sea si hay quien logra conectar con su caballo tengo muchos amigos que que de veras conectan con el animal en algún en algún nivel me imagino no tan profundo como tú pero igual cabalgan en la playa a pelo y tú ves al animal disfrutando porque vas porque vas invocado porque va con su amo con su partner como con tu perro de alguna forma conectas fíjate que ahí viene una una parte también muy importante yo con esto no quiero compartir o expresar el que el el satanizar el montar a los caballos no sino que el único objetivo que yo yo busco de de compartir este este espacio o mi historia es precisamente que recuperes tu humanidad que recuperes tu libertad si lo montas hazlo si concursas y te gusta hazlo pero realmente hazlo porque lo amas porque lo quieres porque disfrutas porque realmente eso te apasiona porque hay muchos que montan pero no es su pasión o sea montan porque están obligados por los papás porque tienen que competir porque el papá si quiere que tú saltes que el papá quiere que tú te metas un equipo charro realmente no mi objetivo no es que no se monten los caballos o que todo el tiempo mejor usar tenis o usar zapatos no sino que tú como ser humano despiertes tú como ser humano realmente que increíble sería que tú estés en una competencia y que tu conexión con tu caballo sea completamente profunda y que realmente entrar a esa pista o esa competencia o a lo que tú quieras hacer realmente sea un juego algo que los dos van a disfrutar no que solo uno ¿me entiendes? o ninguno porque cuando vas como jinete también vas sufriéndole todo estresado de que se meta de que no te tire de que obedezca de que jale y a lo mejor cuando conectas con esa conciencia dices ¿y como para qué competimos? igual íbamos a jugar justamente ese es el punto que en el que llega mucha gente hace pocos días me volví a encontrar yo con una amiga que en su momento los dos entrábamos a competencias y bueno ella se se casa ahora ahora es mamá y platicando recordando nuestros nuestros años de competencia le digo ¿y no te dan ganas de volver otra vez a competir? y me dijo no Alex ya no porque ya mi mi parte como como mamá me cambió la vida y ahora mis caballos los disfruto desde la libertad o sea soy feliz estando con mis caballos apapachándolos acariciándolos pero ya no montarlos cuando llegas a ese nivel de conciencia tú dices ya no lo quiero hacer ya no lo quiero hacer no no todos llegan ahí pero ese proceso te lleva a ti a tener una una mejor calidad como 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 ser humano voy a a preguntarte dos vertientes como para empezar a generar conclusiones y terminar la primera es hacia el mundo ecuestre de los caballos y la otra creo que es más significativa es hacia el mundo de las personas ok en el mundo de los caballos tu presencia Alex podría podría caminar un un tema de doma con amor de doma sin violencia de enseñarle a los niños antes de ser jinetes esta conexión este conecta contigo antes del animal o sea si podrías dejarte a pedazos en los jinetes y en una industria que es triste pero esa es una industria y humanizarla un poco reconectar un poco crees que tiene una posibilidad ese camino de Alex Mora si 100% de hecho dentro de mis dentro de mis proyectos si está el el poder desarrollar algo en en el camino de retornar regresar y regresar a esta base que es precisamente el amor regresar antes de empezar tú cualquier actividad que vayas a hacer y no nada más en el mundo de los caballos sino que partas que empieces desde esta parte del amor todo es amor entonces si vas a iniciar un nuevo proyecto un nuevo negocio parte desde el amor parte desde el amor parte desde la humanidad parte desde no tanto la situación de la cantidad sino de la calidad como ser humano entonces he venido desarrollando y creando algún programa pero más enfocado hacia las personas que me estás contestando la segunda parte y olvídate de los caballos que pasa con las personas a nosotros o a mí me gusta todo el equipo nos gusta mucho sostener que somos almas somos seres álmicos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal con reglas del juego terrenal y con lo que tú quieras pero no dejamos de ser seres espirituales cuando conectas tu ser con tu hacer hombre es que el tener es una consecuencia lógica claro pero tu ser se conecta hacia la divinidad hacia el amor inmenso hacia el amor infinito y lo proyectas en tu hacer entonces tú puedes ser un vendedor amoroso tú puedes ser un conferencista amoroso tú puedes ser un profesor amoroso o puedes ser un policía amoroso o sea finalmente el hacer de tu alma puedes conectarlo a esta conciencia espiritual y álmica así es que me quiero imaginar que pues por azares del destino pum de madrazo lo encontraste en los caballos y lo descubriste estando adentro así es sí de hecho bueno yo de profesión soy psicólogo organizacional entonces realmente no no hay no hay comparativa de mis maestros que yo tuve en la universidad con los caballos porque con los caballos he aprendido a manejarme en silencio y todo el tiempo con la parte de la sensibilidad y yo creo que ahorita nos hace falta más como 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 seres humanos dejar a un lado la parte no no tanta información y usar más el corazón estamos saturados de tanta información que lo que menos usamos es el corazón y cuando usamos el corazón corremos porque tenemos miedo a ser lastimados tenemos miedo a volver a abrir nuestro corazón como caballo me estás hablando así es entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? regresar a ese a ese a ese a ese origen retornar a nuestro origen y una vez que lo haces entonces empieza tu desarrollo como ser humano porque te estás manejando no desde no desde un esquema no te estás manejando desde un guión no te estás manejando desde un libro te estás manejando desde lo más profundo que tienes que es tu corazón entonces aprender desde el amor es la clave de todo es la clave de todo y precisamente en este momento en este espacio hablamos de lo que menos tenemos que es amor entonces por eso el ambiente y y el espacio que hay ahorita es amor ¿por qué? porque cuando salimos de este de este lugar te encuentras muchísimas estructuras muchas caretas muchas armaduras muchas cosas entonces imagínate poder o querer transmitirle a la gente lo que tú estás viviendo si no hay libertad en ti no vas a poder conectar con la gente primero tienes que conectarte contigo tienes que conocerte y ese proceso solo te lo va a dar y esto que que estás diciendo aplica para un extraordinario curso de liderazgo de alto desempeño o sea no hay un líder de una gran corporación que no necesite gestionar desde lo que estás diciendo la confianza la credibilidad la congruencia el no atacar al animal el que no el que no te perciba como un depredador que te perciba como su cómplice es que pasa igual con la corporación moderna o sea si tú tomas a un líder de 500 personas y lo metes a platicar con un caballo el caballo le vale madre si eres el director general y cuánto cobras y si tu corbata es de la marca sultana o no al caballo te huele te respira te transpira te ve te siente y entonces o confía en ti o no confía en ti a partir de lo que tú vibras no de lo que tienes así es así es de hecho yo creo que esa parte por eso es que ahora en la actualidad empezaron a surgir corrientes como el coaching con caballos y muchas actividades híjole pero muchos de ellos son muy pseudos para desde mi experiencia llevan al caballo a un nivel de estrés que que no quisiera yo ser caballo y estar dentro de una de esas actividades porque claro siguen usando el caballo como una herramienta como una cosa para que el líder aprenda cosas pero nadie piensa en qué pasa con el caballo y no es su naturaleza además no es su naturaleza o sea porque el caballo tendría que estar en un grupo de gente que está cerrada que está bloqueada y usar al caballo y desarrollar o creer que las acciones del caballo son metáforas no puedes hacer eso con la naturaleza del caballo al caballo déjalo ser caballo y te va a ayudar lo que no te imaginas empieza tú a meter tu humanidad y tu contaminación como como persona y lo que menos vas a tener es conexión con los caballos entonces yo respeto pero yo no soy parte de eso ¿por qué? porque yo conozco la libertad conozco el amor de los caballos y el caballo desde el momento en que tú te metes al corral seas quien seas como tú dices puede ser director de una compañía puede ser quien limpia los vidrios puede ser quien trabaja lo que tú quieras ante el caballo lo más importante es tu corazón y tú una vez que entras al corral y te dejas guiar por la libertad de los caballos tú sales transformado tú sales tú entras y sales completamente distinto ¿por qué? porque es la libertad que tú no tienes imagínate llegas estás en un proceso o estás viviendo una situación depresiva y tú llegas a un lugar de caballos donde los caballos están encerrados están estabulados imagínate cómo tú te bajas del carro les traes tu depresión claro y tú te ves te estás viendo ahí claro entonces ¿qué pasa cuando tú llegas a un corral y ves 15 caballos en libertad y entras sin nada sin nada de cuerdas lo único que tienes es tu corazón entras y los caballos se te acercan ¿por qué? porque lo único que tienes es esto y te dejas llevar y guiar por ellos ellos son los maestros yo no soy maestro no soy entrenador no soy jinete no soy experto equino no soy etólogo yo soy un caballo soy un amigo de los caballos por eso mi conexión con el caballo con mi caballo es tan profunda hoy inclusive estaba conviviendo con mi caballo y me tiraba yo al piso y me revolcaba como caballo y el caballo me veía así como ¿qué pasa? o sea este sí en verdad es caballo y el caballo se me acerca y se pega y me empuja y es parte o sea es ahí a donde todos quisiéramos llegar pero no todos estamos dispuestos a quitarnos todo y entrar desnudo porque es eso ¿no? entonces pues bueno y los que sí estamos muy interesados nos puedes ayudar das las clínicas nos puedes acercar a este mundo a esta experiencia este es viable donde te encontramos es con tu caballo tiene que ser con mi caballo si no tengo caballo ya de mi madre este ¿cómo funciona esto? pues mira la verdad es que a mí me gusta mucho si tienes caballo me gusta mucho pues obviamente trabajar con los con los dos ¿no? más es el trabajo de seres humanos que el caballo pero me gusta mucho trabajar y conectar con los dos si no pues pueden estar conmigo en el lugar donde yo donde yo me encuentro y realmente me considero como como el paramédico de los caballos porque soy porque soy quien 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 resuelve esas esas emergencias de no de no no poder entender el comportamiento de tu caballo por cómo estás tú este digamos que si la gente que nos está viendo se interesa eres mucho más das un servicio mucho más de alivianar al caballo de enderezar o de ayudarle al caballo a estar mejor corrigiendo las malas prácticas de su jinete por un lado pero si alguien como yo que ni caballo tengo este queremos conectar y aprender a conectar con ese animal tan majestuoso y tan hermoso hay esperanza si se puede aprender sin tener que andar descaso por la vida si no ok esa es esa es esa es una opción y y bueno el objetivo principal es o el mensaje y el por qué estoy aquí reconecta es es conectar y retornar a tu origen pues muchas muchas gracias Alex que no te pregunté que te gustaría contestar o decirnos antes de irte que no te dije que no te pregunté que no te puse el balón para para chutar no pues la verdad es que estoy completamente agradecido por esta oportunidad realmente me me conmueve y y mi principal misión es poder llegar y llevar este mensaje a más a más personas quedar en el corazón de más personas eh porque con esto justifico mi existencia por eso decidí y he tomado la decisión más grande de mi vida de caminar con el corazón en la mano y caminar descalzo wow pues muchas gracias muchas gracias por la congruencia por el compromiso con este alto ideal y a todos ustedes pues muchas gracias por su tiempo cada semana por qué no nos nos ayudas por qué no nos ayudas a lo que pide Alex de llegar a más personas de trascender creo que durante esta plática fue algo muy claro muy notorio la necesidad de conectar con nosotros mismos de regresar al origen de vibrarnos como seres amorosos y seres espirituales y bueno creo que el mundo en este caso de los caballos fue un buen pretexto pero el foco el fondo real es reconecta con lo que eres con quien tú vibras con esta posibilidad amorosa y álmica y energética y a lo mejor ahí en tu teléfono con un compartir puede ser que siembres una semilla de conciencia en alguien más de tus seguidores que tal que nos ayudas compartir 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 y que esto lo vea más gente muchas gracias nos vemos la próxima semana Alex muchísimas gracias gracias todo el equipo muchas gracias muchas gracias nos vemos la próxima semana felicidades bendiciones esto fue un episodio más de la entrevista con Elio Cerrera gracias invitarazo gracias